En este tutorial os voy a explicar cómo representar una pieza en perspectiva isométrica utilizando diversos tipos de coordenadas. Herramienta de recortes de Windows y seleccionaremos, recortaremos la imagen para capturarla y así representarla en el programa LibreCAD y no tener que tener abiertas dos ventanas. Guardamos como JPG y la guardamos en el escritorio. Le llamamos pieza 1, por ejemplo, y la guardamos. Abrimos nuestro LibreCAD portable y comprobamos que en el mismo están las herramientas que vamos a necesitar. La lista de capas y la línea de comandos y caso de que estos no estuvieran, en widgets, docs widgets, vemos que estén activados. En caso de que no estén activados, los activamos. Asimismo, deben salir estas otras herramientas y esta de aquí en concreto podemos comprobar si están activadas o no en Default Custom. Si desactivamos veréis que no salen y si activamos saldrían. En cualquier caso, activáis las herramientas que vayáis a necesitar para hacer el dibujo. Observad que los puntos de referencia están, lo que se llama rejilla, están en perspectiva isométrica. Esto se cambia, esto venís a Opciones, Preferencias del dibujo actual, Rejilla y le decís Mostar rejilla en rejilla isométrica. Y aparecerá en perspectiva isométrica. Esto nos servirá de referencia para ver que estamos siguiendo la perspectiva isométrica. Para empezar, creamos una capa en la cual situaremos la imagen que tenemos que dibujar. Llamamos imagen, clicamos sobre el icono de la cámara fotográfica para insertar la imagen que hemos capturado en escritorio, pieza 1 y la situamos donde nos interese. Una vez situada, como sale el tamaño en proporción a la pieza que vamos a dibujar es muy grande lo que vamos a hacer es reducir el tamaño. Nos dediquimos a este icono de aquí y le decimos y seleccionamos Propiedades. Botón izquierdo, clicamos sobre el mismo y podemos cambiar la escala, la ancho o la altura. Vamos a cambiar el ancho y lo pondremos a 120. La imagen se reduce y ya podemos empezar a trabajar. Para la cual cosa nos situaremos en la capa 0, no en la primera capa, no en la capa que está la imagen porque esta la haremos desaparecer. Vamos a partir de utilizar el punto este como 00 y conviene recordar lo siguiente, que los ángulos crecen en sentido antihorario a partir si este punto consideramos el eje horizontal, los ángulos crecen en sentido antihorario de tal manera que este sería el 30 grados, esto de aquí sería 150 grados y si empezáramos a partir de este punto de aquí y empezáramos a contabilizar, esto sería 330 grados. Si no, podéis ver varios tutoriales en los cuales explico las coordenadas polares. Con este dibujo, para hacerlo rápido, utilizaremos coordenadas polares, coordenadas y coordenadas relativas, así como la utilización de la herramienta de copiar y pegar. Empezaríamos por seleccionar dibujo línea dos puntos, primer punto 00 y segundo punto 40 y el ángulo será 210, 40 y el ángulo, perdón, será 330 y 330. Ahora será 55, que es lo que mide, por lo tanto en relativas, arroba 55 y el ángulo concretamente será en este caso 30. Se me ha colado este elemento de aquí y lo tenemos dibujado. Y ahora sube 45 para arriba, por lo tanto arroba 0,45. Haremos el 40 este y por lo tanto sería arroba 40, el ángulo será 150. Ahora es 20 y el ángulo en concreto serán 200 y el ángulo serán 210. Por lo tanto escribo aquí arroba 20, ángulo 210. Ahora esto son 10, esto hace 40, por lo tanto esto hará 15, por lo tanto escribo arroba 15 y el ángulo es 330. Ahora se va para allá, se va en concreto 10, 30 menos 20 que es 10, arroba 10, ángulo 210. Arroba 10, ángulo 15, 330, sí, está bien, 10, 210, ahora arroba 10 y el ángulo es 330. Apretamos la tecla escape y ahora lo que haremos es utilizar la técnica de copiar y pegar. Seleccionamos la flecha, seleccionamos esta línea de aquí, control C, punto de referencia, ponemos la cruz aquí y confirmamos con el botón izquierdo del ratón. Control V, tecla control y V a la vez. Seleccionamos y pegamos el punto de referencia donde nos interese. Hacemos lo mismo con esta línea de aquí, control C, seleccionamos el punto de referencia, control V. Perdón, fijaros que he cogido como punto de referencia, he cogido este de aquí y tenía que haber cogido este. Por lo tanto, lo vuelvo a hacer, cojo la flecha, selecciono control C, punto de referencia, este de aquí, control V y clico. Ahora haría lo mismo, uniría esta línea con esta y por lo tanto lo que haremos será dos puntos, fijaros que tengo los puntos finales, el forzador de puntos finales. Si no os lo has dicho antes y no los teníais, lo tenéis que poner. Ahora vamos a trazar esta línea de aquí, que son 45 menos 15, que son 30, dos puntos, marco el primer punto y el punto siguiente será arroba 0 menos 30, porque va hacia abajo. Haremos lo mismo que hemos hecho antes, la flecha, seleccionamos esta línea de aquí, control C, seleccionamos el punto de referencia, control V y lo colocamos en el lugar correspondiente, dos puntos, punto y punto y trozamos esta línea de aquí, que sería 55 menos 20, 35. Por lo tanto, ahora escribimos arroba, 35 ángulo 210. Ahora uniríamos este punto con este punto, cogemos otra vez la flecha, seleccionamos esta línea, control C, seleccionamos el punto que nos va a servir de referencia, control V y lo pegamos. Cogemos dos puntos, punto con punto, ahora marcamos la flecha de nuevo, seleccionamos esta línea, control C, punto de referencia, control V, punto de referencia. Uniremos estos dos puntos, este punto con este punto, y ahora lo que hay que hacer es esta línea, que va de aquí a aquí hasta abajo. Esto de aquí son 35 menos 10, que serán 25. Por lo tanto, cogemos dos puntos, coloco el primer punto, arroba, y la inclinación que es de 210 y 25, que es la longitud. 210, ahora uno este punto con este, cojo de nuevo la flecha, selecciono, control C, punto de referencia, control V, punto de referencia. Uno, los dos puntos, este punto con este, y ahora fijaros que ya tengo la pieza prácticamente dibujada y que ya puedo prescindir de la imagen. Por lo tanto, selecciono la capa de imagen y ya me quedo sin imagen y aquí fijaros que tengo estas dos líneas que me sobran. Me dirijo aquí, a esta icona de aquí, clico con el botón izquierdo y me voy donde pone recortar. Selecciono esta línea de aquí, selecciono esta que es la parte que quiero que se quede, selecciono esta que es la parte que quiero que se quede y el dibujo está terminado. Vamos a ver como quedaría si lo imprimiéramos y lo ponemos a escala 1 es a 1, 1 es a 1, aquí veréis como quedaría el dibujo, lo ampliamos de grosor, 0, 9 y ya tenemos nuestro dibujo en perspectiva isométrica terminado. Muchas gracias por vuestra atención.